Bienvenidos a una nueva edición de nuestro programa deportivo Energizate con la OMD. El día de hoy tenemos junto a nosotros a Don Luis Venegas Alarcón Angolino de la Ciudad. Adelante Don Luis, ¿cómo está? Hola, buenos días. Bien, gracias a Dios, bien. Hasta ahora, no estaba de mañana, pero ya estamos bien. Ya, bueno, primero muchas gracias por estar hoy día, junto a nosotros, compartiendo en el día de hoy. Don Luis, cuéntenle un poquitito, ¿cuándo nace esta pasión o este vínculo que tiene con el deporte? Más allá, obviamente, vamos a hablar después de su trayectoria, pero ¿cuándo nace este vínculo con el deporte? A ver, yo creo que nací con esto. Es un poco, para mí un poco complicado, porque yo siempre estoy acostumbrado a entrevistar, y ahora que me entrevisten, ya. Pero yo creo que nací con esto porque yo tenía muy pocos años, muy pocos años. Yo me acuerdo del año 1967, hubo un campeonato nacional de atletismo en Andorra. Yo andaba metido hoy en las canchas. Posteriormente, bueno, previo a eso, el Club Deportes en Gold participó en el campeonato regional de construcción. Está más o menos a mediados del año 70. Yo también andaba metido, siendo un niño, andaba metido también, entonces, en las canchas. Y yo siempre fui anotando, fui recortando, guardando revistas, pero nunca, sin pensar en que algún día me iban a servir para lo que llevaba. Yo creo que por ahí más o menos mi pasión. Ahora, mi papá no le gustaba el fútbol, ningún deporte. Su deporte era trabajar. Él fue funcionario de la dirección de Belirama Llego, fue obrero durante muchos años, soldador. Y yo creo, la historia, la historia dice que cuando se fundó la asociación de fútbol, el 1 de junio y el año 1915, habían dos personajes de apellido Venega, don Pedro Venega y don Domingo Venega, que habían sido combatientes a la guerra del Pacífico. Pero en ese tiempo, los que iban a combatir salían prácticamente cabritos de aquí, o del resto del país. Bueno, entonces, yo asocio también, asocio que eso, de alguna manera, lleve un poco de sangre. Y por la investigación que yo hice, pasan a ser también parte de, digamos, de la parentela, del árbol generalógico. Ah, claro. Nuestro. Entonces, yo creo que por ahí también hay un poquito de sangre por la pasión que yo realizo. En cuanto al vínculo con el deporte. Con el deporte, correcto. Exactamente. Sabemos también que usted tiene vínculo con la radio. ¿Cuándo fueron, en qué año fueron sus primeras apariciones, sus primeras locuciones? A ver, yo partí en el año 1992 en Radio Angol 97.1, con Daniel Salinas, el ex concejal Daniel Salinas Muñoz. Él me llevó a la radio, yo siempre lo digo, yo soy un agradecido de Daniel Salinas, porque si él no me hubiese llevado, yo habría sido un NN. Entonces, él me dio el impulso, pero no para un programa de partidos. Él me dio un impulso, hacíamos un programa matinal en la mañana, donde dábamos recetas de cocina, él cantaba y unas cosas así. Y después, bueno, él se metió a la política y me dejó solito. Yo empecé con un programa de partidos lunes, miércoles y viernes en Radio Angol. Duraba media hora. Era neófito hoy, estaba recién partiendo. De una y media a dos. Este era lunes, miércoles y viernes. Media hora. Media hora. Pero, ¿qué más? En ese tiempo estoy hablando del año 92. Y el año 93. Después del año 94, me recluta Rucho Fariñe para Radio Los Confines. Yo estoy, yo estuve como 10 años. Gente de México Unido para todos lados. Posteriormente Radio Una Huelbuta. Posteriormente Telangol Radio. Y actualmente Radio Inolvidable, donde hago despacho y noticias. Ah, claro. O sea que las primeras apariciones en la radio no eran 100% al tiro de puerto. O sea, se me habló de recetas, de media hora. Claro, claro. O sea, después de a poco se fue dando para poder... Es que lo que pasa es que... A ver, no quiero aparecer como que me la sé toda, pero... Digamos, el tema que más domino es el deportivo. Hay que hablar de política, hablo de política. Hay que hablar de religión, hablo de religión. Pero el tema, el esfuerzo mío y de lo que yo he hecho, y he estado en la mayoría de las radios, ha sido el programa deportivo. También estuve un paso cinco años en Canal 2, VTR, también programa deportivo. Estuve también en Canal 5, también fue un programa deportivo. Pero todo relacionado con mi trabajo. Sí, o sea, obviamente que el paso por varias radios a usted le fue sirviendo también, porque obviamente uno empieza a hacer su trayectoria, a ver en verdad en qué le va a dar más realce, ¿verdad? Y usted encontró que, finalmente, de todos los temas que usted dice que también puede hablarlos, es el que más se maneja en el deporte y por lo tanto siguió quizás con ese ámbito. Sí, correcto. ¿Cuál cree usted, sin desmerecer las otras radios, que fue la que ha marcado más su trayectoria? ¿Cuál fue la que realmente usted lo impulsó a seguir con el tema del deporte? Lo que pasa es que la radio Angol, por ejemplo, fue como la ancienza media. Ah, claro. ¿Cierto? Radio Los Confines, como la universidad. Y el resto de la radio, digamos, ya como es que siento, entre comillas, lo que yo aprendí en la ancienza media, y en la universidad es en Radio Angol, Radio Los Confines. Claro, en verdad, más que una sea más importante que la otra, cada una tuvo su importancia dentro de su... Así es, para mí todas son importantes. Exactamente. Además de la radio, usted también, sabemos que ha creado revistas para la comunidad. ¿Cómo ha sido la experiencia creando estas revistas? Esto también nace, digamos, así de la noche a la mañana, porque, como ya te contaba, yo tenía hartos recortes, los tenía pegados en papel, así, entonces, un día me encontré, coincidió con una serie de personas que yo había conversado, y me dijo, no, soy de radio, llamo, ¿tú me apoyás? Me acuerdo fue mi amigo José Pérez Morales, ahí en el gimnasio fue en una reunión. Me dijo, no, yo te acuerdo, y ahí partió. Fue mi primera revista, el año no me acuerdo, que fue una recopilación del fútbol angolino. Ahí integramos el fútbol amateur, después integramos el fútbol rural, con equipo de sectores aletaños del Angol. Después tuvimos el centenario del centenario de la asociación de fútbol, no de la ANFA, porque la ANFA es posterior. La asociación de fútbol de Angol se fundó el 1 de junio del 2015, entonces hicimos una revista para el centenario, hicimos una revista. Posteriormente hicimos una revista en México Unido, después acabó un campeonato nacional de fútbol, también hicimos, presentamos proyectos, junto con Felipe también, y nos acudicamos ese proyecto, y también hicimos una revista para, yo la regalamos a toda la comunidad, a toda la gente que vino de diferentes ciudades en nuestro país. También hice la revista de Alberto Larraguel Morales, es una revista que yo quiero mucho, porque es una revista que me costó más, más, porque no era, digamos, de fútbol, tuve que entrevistar más gente, tuve que investigar más, y es una revista que quiero mucho, ¿por qué? Porque esa revista, los datos, el 90% de los datos que aparecen en la revista, no están en internet, no están en el jinete al lado, no están en ninguna de las revistas que se haya editado, o libros que se haya editado. Entonces, por eso la quiero, y esta revista de Alberto Larraguel Morales está en todos los regimientos desde Arica a Punta Arena, porque me lo solicitaron de la movilización general del ejército, vino una persona que por favor le mandara, se me regaló una caja con 50 revistas para que las pudieran repartir a través del país. Después hice una revista de El Cala de Negro, para revistar El Cala de Negro, una revista de El Cala de Negro, pero la última es esta que yo quiero, bueno, aquí, no sé si la cámara dice Alberto Larraguel Morales, pero esta es una, es la última revista que también es un proyecto en un estadio paraguayo. Sí, estuvimos en la inauguración reciente. Eso. Y ahora me estoy preparando con un libro, un libro, me alegre mucho porque en la mañana llamé a una persona de Bugo y le dije, no te olvides que yo hoy estoy editando un librito, no, te tengo presenta. Lo vamos a sacar con mucho esfuerzo, con mucho sacrificio, y todo con aportes de amigos. Sí, a eso también quería preguntarle un poquitito, porque crear una revista, ¿verdad?, además del tiempo de investigar, de ir, de estar presencial, más allá como usted dice que ni siquiera está en Internet de alguna información, que requiere de harto tiempo de investigación, ¿cierto?, de dedicación. ¿Cómo se hace esto para el tema de los recursos? ¿Cómo? Porque crear una revista, imprimir que alguien, las imágenes, hay todo un equipo, lo hace usted solo, cuéntanos un poquitito de eso. De las ocho revistas que son de mi autoría, dos han sido con aportes del gobierno regional, ¿cierto?, y lo otro con puro aporte de amigos. Lo que pasa es que la gente, si tú vas donde una persona y le dices, mira, yo voy a hacer una revista, entonces, ah, este cabrón ha hecho otra revista, así que no me viene a... Generalmente son los mismos que molestan, y ellos siempre están llanos a colaborar, pero como te digo, de las ocho revistas, hay dos revistas que son del gobierno regional, y las otras todas con la audiencia de amigos. Ah, ya, pues, o sea, tiene ya su círculo, en el cual la usted lo apoyan, en el tema de su... También, hablamos de las... algunas columnas del semanario, que están actualmente en el espejo de Mayeco, ¿verdad? Sí, correcto. Bueno, a mí me gusta escribir. Una oportunidad, William Sintana, que es el director propietario del espejo de Mayeco, que es un diario, un semanario bien sencillo, pero que la gente lo lea bastante, y no llega a cómo poner la columna de Donosa, porque todos me dicen Donosa, y tampoco yo me enojo por eso, porque el de niño que a mí me decían, osito. Sí, sí. Y ahí se fue... ¿Cómo? Yo también estuve en el diario Renacer Antiguo, uno que trabajaba con Neotipia, y en... en calle Pratt 442, también fui editor deportivo, y ahí yo me puse la columna, digamos, por la columna de Donosa, y quedó patentable. También mencionó un libro, que está saliendo ahora en la actualidad, que está ahí en proceso, que se llama Traspasando Fronteras. Así es. ¿Algún detalle, algún adelanto? ¿Nos puede comentar de qué se va a tratar? Esto es un libro biográfico de gente del deporte, de la cultura, de las artes, de la medicina. Es un libro biográfico de gente que nació en Angol. Por ejemplo, yo te pregunto, o le pregunto a... ¿Ustedes saben que Don José Rosen, pero el dueño de Porciones Rosen y Angolinos, no está? No tienen por qué saberlo. Un dato. ¿Ustedes saben que, bueno, hay varios ex ministros de diferentes gobiernos que son nacidos en Angol? ¿Ustedes saben que el creador del himno de la Universidad de Chile, esto es ser un romántico viajero, del cual yo me identifico, porque soy azul, su autor es de Angol, nacido en Angol? Don Julio Cordero Vallejo. No tienen por qué saberlo. ¿Ustedes saben que la primera abogada de Chile, Matilde Truff, es Angolinos? Tampoco. No tienen por qué saberlo. Pero como te digo, esto es un trabajo de investigación. La gente nacida en Angol, pero también lleva, por ejemplo, a Don Roberto Parán Pochoc, él no nació en Angol, él nació en Cañete, pero llegó a los siete años en Angol. y Mene Pau Char, que nació en Cañete, llegó a los cuatro años en Angol, también están en Angol. Y hay una serie de otros personajes. O sea, claro, no necesariamente tiene que ser personas nacidas en Angol, pero sí... pero que sean personas relevantes. Por ejemplo, nosotros tenemos un caso aquí, de un actuar de Magigunío, uno de Porta Angol, que va a ser en Vival, que hubo en Mayego, hubo en Iberia, en Magallanes, y él fue dirigente de Podoreloa. No vamos a tener nunca un Angolino que sea dirigente, en este caso, de Podoreloa. Entonces también el hombre va ahí, algunos deportistas, como te digo, la gente de la cultura, Víctor Venega, cierto, que es un destacado artista-aventor, que no lo puedo dejar, Miguel Ángel Roa, otro. Y bueno, hay una serie, pero más o menos ese... Eso es como un adelanto. Eso es un adelanto. Y ese libro, ¿para cuándo, más o menos? Yo lo quiero sacar, yo lo quiero sacar para fin de año. Y ya estamos trabajando en eso fuertemente y ya, bueno, la persona que me lo está corrigiendo, un periodista, un amigo, igual tengo que pagarlo. Y nadie trabaja grande. El único que trabaja grande es que soy yo. El resto no. Hay que pagarle. Pero ha tenido buena voluntad, yo lo voy abonando de a poquito, de a poquito. Y ya estamos más o menos bien, me lo están realizando otras personas, porque eso también tiene que ser realizado. Antes de ser preso y... Pero con la gente que he conversado yo y que he ido a... Yo le he ido a comentar del proyecto y un grupo porque cuando estoy listo ya estoy otro amigo, otro amigo, y otro amigo, y así lo voy a tomar. Además de este libro que ya está, bueno, esperamos que obviamente cumpla el tiempo y que ojalá pueda salir antes de final de año, ¿tiene algún proyecto, algo en mente para después de este libro? ¿Tiene algún... Si no lo quiere mencionar, obviamente que... No, sí. Pero ¿tiene alguna cosa por a futuro? Sí, bueno, proyectos siempre hay. Siempre hay. O sea, yo... A mí me encanta escribir. Escribo. Entonces, si viene este libro, ¿por qué no hacer otro? No, uno no para. A mí me encanta escribir. Mientras Dios me mantenga con vida y con salud. Lo que sí, yo he tenido que pelear mucho, pelear mucho con lo que es la tecnología porque tú comprenderás que una persona ya... Yo estoy ya a un año en estar legalmente a los de la tercera edad me ha costado mucho. Ha sido muy difícil para mí. El computador, ¿cierto? Lo que es la tecnología a mí me pilló. Pero he ido aprendiendo, he ido aprendiendo. Tengo amigos que si tengo algún problema los llamo. Y gracias a ellos... Y puede solucionar los problemas. Sí, 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 correcto. Pero no, yo no me voy a quedar. Lo que sí, lo que sí, he conversado recién con Felipe porque yo tengo una deuda pendiente con los amigos de las rayuelas. A ellos sí que sí o sí una revista. Desgraciadamente yo se lo pasé a una persona para que me lo editara y me lo dio por perdido. Entonces, no pude. No pude hacer eso. Pero sí, yo tengo una deuda pendiente con los amigos de las rayuelas. Si hay algún rayuelo... Ahí está la cámara. ...que sepa que esa es una deuda que yo tengo con ustedes y la vamos a saldar lo más pronto posible. No me he olvidado de ustedes. Bueno, para finalizar, obviamente agradecemos su presencia, agradecemos el vínculo. Bueno, este programa es también para esto, para mostrar, además de nuestros monitores, el trabajo que está haciendo alrededor de Angol, de la gente que también tiene este vínculo. Porque para nosotros igual usted es un personaje que en la ciudad es importante porque hace realza el deporte que en nuestra, en la OMD, ¿cierto?, es fundamental, sobre todo con este tema de la pandemia, de estar presente, mostrando lo que se está haciendo en la ciudad de Angol, no solo con el deporte, sino también con revistas, con la información, las inauguraciones de este estadio que usted participó de esta revista. Entonces, para nosotros es súper importante tener y seguir teniendo este vínculo. Escuché por ahí quizás tener alguna próxima revista ya, ¿cierto?, en conjunto donde pueda participar, ¿cierto?, en los ciertos talleres de la OMD, así que sería ideal poder, obviamente, nosotros también aportar a lo que usted está haciendo como escritor, como columnista o informador de la comunidad de Angola, así que le dejo aquí la cámara para que diga, no sé, algunas palabras, cuáles son las revistas, o sea, cuáles son los diarios en los que está participando actualmente, en la radio, para que la gente lo escuche, compre, dónde están, no sé si usted tiene alguna revista en puntos de ventas. No, no, todo se regala. Todo se regala. Entonces, le doy unos minutitos ahí para que se dirija a la gente de Angola. Quiero destacar algo, que tú no me lo gustaste y todas las revistas no tienes por qué saber, pero una de las cosas que a mí me, pero tampoco quiero decir que Dante, que este compadre está chichorra, no, no, no quiero que me seas, yo lo digo con mucha humildad, mira, cada vez que hay un hecho noticioso aquí en Angola, me llaman a mí de Santiago. Yo te digo, cuando murió la mamá de Johnny Herrera, una señora que yo la hice mucho, le tengo mucho cariño, yo tengo mucha cercanía con Johnny Herrera, yo estuve con él para el año nuevo, ahora, ¿qué pasó? Estuve en su casa, conversando, porque, tenemos un vínculo ahí, cuando falleció la señora Gladys, me llamaron todos los canales que me hicieron, todos, todos, radio, diario, yo tenía en mi casa a periodistas de Mercurio, periodistas de la tercera, periodistas de la cuarta, todos los periodistas llegan a mi casa, y una de las cosas que me llama la atención porque acá nosotros generalmente le ponemos la agradadora a la persona y después nosotros editamos, ellos, por ejemplo, me acuerdo con el periodista de apellido Martínez, un español que estaba en la tercera, a pura, como a mí me gusta, igual a mí me gusta también anotar. anotar. Entonces, yo creo que, por ejemplo, un deportivo, ACTN, ¿cómo se llama? El canal del deporte, CDF, también yo lo he tenido en mi casa, donde me estábamos visitando, es un deportivo en su momento, cuando me acuerdo cuando la U fue campeón de la Copa Sudamericana, vinieron acá, anduvieron conmigo a todos lados, les mostrar algunos lugares de tambor, entonces, digamos, eso, ha significado de que el trabajo que yo he estado haciendo, ha sido, digamos, un trabajo que ha sido reconocido de afuera, tampoco, que me vayan a reconocer, por reconocimiento, pero, pero como te digo, yo creo que el trabajo que yo he hecho me ha llevado a eso, me ha llevado a que a que la gente sepa, que un día me llamó una periodista de Canal 13, y bueno, no me acuerdo la apellida, y bueno, entonces me dice, que quería conversar, llamó a mi amigo Fran Muñoz, mi esposa, y él me dedicó a mí, otro día me llamó otra persona, y le dije, pero yo no tengo nada que ver con Mayeco, porque todas las personas que yo he llamado me dan su número de teléfono, y yo no tengo nada que ver con Mayeco, quiero a Mayeco, obviamente, comento Mayeco, escribo sobre Mayeco, pero no hay un vínculo, digamos, de hecho, a los partidos, hace bastante tiempo, que no he venido a los partidos, por lluvia, insisto, el frío, también tengo que comunicarme, tengo una esposa, tengo un nietecito, entonces, pero esa es la satisfacción que tengo de la labor que yo he hecho, y creo que no es en vano lo que yo he hecho, entonces, para mí eso tiene un gran significado, porque de alguna manera reconoce la labor deportiva que tú haces en este caso. Claro, o sea, es toda una trayectoria, es dedicación, es tiempo, usted dice que se le regala a la comunidad, entonces, obviamente, esa satisfacción es personal, obviamente, tiene proyectos, tiene planes, tiene cosas que se vienen más allá en camino, ¿cierto?, con el apoyo que usted también ha dicho de sus amigos, entonces, obviamente, hay un grupo que está atrás también apoyándolo, que eso igual es bonito reconocer, ¿cierto?, de agradecer, porque no siempre uno tiene los medios, no tiene el apoyo, más allá de, obviamente, de sus habilidades que usted tiene para escribir, para hablar, para comentar, para la locución y todo, entonces, igual, yo creo que eso es bien importante. Lo que yo más lamento, lo que yo más lamento es que no hay gente interesada que se interese en seguir lo que yo hago, porque si no hay trata de por medio, no lo hace, entonces, yo siento que el día que yo me retire o me muera, yo creo que ojalá me equivoque, va a quedar trumbo en la parte de por qué eran gol, porque no hay gente que se interese, no hay gente que no, que si no hay lugar, que si no, yo no, yo lo hago, yo lo hago, aparte de que me gusta, me gusta escribir, me gusta rememorar lo que es la historia, un pueblo sin historia es un pueblo sin memoria dijo un político por ahí, yo no importe todo lo largo, entonces, yo creo que el legado que yo he dejado lo lamento, porque no hay otras personas interesadas en hacer lo que yo hago, hágalo un llamado a toda la gente, no, si yo siempre, mira, yo tengo, no sé, ojalá algún día pueda visitar mi casa para que veas tú todo, todo el documento deportivo que yo tengo, yo creo que aquí en Angol no lo tiene nadie, lo digo, yo lo voy a rarir, tiene el ánimo de ofender, no, yo creo que mi biblioteca deportiva que yo tengo no la tiene nadie, no la tiene nadie, porque eso a mí me ha llevado años, es cierto que yo he comprado, hay gente que me ha regalado, pero como te digo, no veo, no veo yo gente interesada en hacer lo que yo hago, entonces, pero bueno. Bueno, esperamos tener la oportunidad de poder visitar en algún momento su casa y poder ir a revisar todos sus documentos. Bueno, obviamente le agradecemos el estar aquí, el conversar un poquitito, el conocerlo un poquitito más, usted como usted dice, usted siempre está al otro lado, ¿cierto? Entrevistando, preguntando, le tocó a usted estar ahí, quizás, claro, usted dice, chutan, no pido reconocimiento y nada, pero yo creo que lo que usted acaba de decir, que lo llamen de afuera, obviamente eso ya es un reconocimiento, aunque usted diga, no, es un reconocimiento, porque hay un vínculo, o sea, hay algo, usted claro, dice, no voy a todos los partidos de Mayeco, pero sí he escrito para ello, entonces, la gente de cierta forma igual reconoce eso, y por eso es que también está hoy día acá, porque para nosotros igual es una persona que nos aporta, ¿cierto?, en el deporte, que da su punto de vista, entonces, eso se rescata, y eso... No sé cuánto ahora, pero quiero rescatar a lo mío, yo tengo una página de Facebook, no sé si... Ah, y por eso, este es un momento para que... Tengo una página de Facebook, Luis Venegal Arcon, donde aparece una caricatura mía con un micrófono, donde yo saludo todos los cumpleaños de la gente, de la mayoría de la gente del deporte, yo pongo los obituarios, los aniversarios matrimonios, no importa la condición social, yo los saludo igual, y fíjate que... Dos cosas que... Hoy día recién te puedo mostrar, una señora que me dice, Don Luis, yo soy un seguidor, soy yo, me gustaría que me saludara en el día de mi conciencia. En otra oportunidad, una señora me dijo, ¿sabes?, salir en su página de Facebook es como salir en las páginas sociales del Mercurio, ¿no? Entonces, yo me siento, yo lo hago, toda la gente piensa que a mí me pagan, al contrario, yo pierdo el tiempo, imagínate, a veces, me ha tocado saludar, me ha tocado saludar a mí, 12 personas, y por 5 minutos, cada una, porque tienes que revisar quién está cumpliendo, alguna historia, alguna foto, y en eso te da, si tú multiplicas 12 por 100, entonces, usted tiene una hora, entonces, ahora lo que hago, voy adelantando, pecas del día anterior, recopilando la información, entonces, como te digo, tengo eso, tengo utilidad pública, pongo el informe COVID, pongo la farmacia de turno, todas esas cosas, que a la gente le interese, tengo, como te digo, seguidores, tengo una lista que me está esperando, pero estoy 5 mil, y nada más, entonces, yo, creo que, eso a mí, me ha servido, como para, no para darme a conocer, porque la gente me conoce, pero también, que lo que yo hago, le sirva, a la comunidad, para mí, como te digo, poder saludar, a una persona, que, en otras oportunidades, un hijo me dice, don Luis, sabe que mi mamá, está con usted, año mañana, pero ella no tiene fecha, yo le mandé una foto, una pequeña historia, y yo la edito, la gente se siente, me encuentran, yo me encuentro con ellos, en la calle, me saludan, me buscan conversas, he recibido regalos, de parte de ellos, mira por un asunto, que yo lo hago, en forma, sin ningún, ánimo de, es que esos detalles, son los que la gente, de repente, necesita, y rescata también, de la gente, que está acá, en Anglia, que le agradecemos, don Luis, por estar aquí, quiero decir, antes de irme, que soy un día, de la U, de Chile, de Huacolda, porque Huacolda, fue fundado primero, que de Mayeco Unido, sexto, y de Mayeco Unido, me dijo un día, me dijo, Papá, ¿cuál es un tipo de equipo, Huacolda, Mayeco, y el día que lleno a nuera, una camiseta de Huacolda, una camiseta de Mayeco, y una camiseta de la U. Va a estar grabado, en todo caso, así que ahí, van a estar las peticiones, así que, muchas gracias, por estar acompañándonos, el día de hoy, don Luis, muchas gracias, esperamos que hayan disfrutado, de este nuevo capítulo, de nuestro programa deportivo, Energízate con la OMD, recuerda seguirnos, en todas nuestras redes sociales, tanto del Facebook, como del Instagram, de la OMD.angol, para seguir viendo, nuestros próximos entrevistados, nos vemos, en una próxima ocasión, mamua, y y y y y y en